Golpe certero en la investigación por corrupción en Segalmex René Gavira Segreste, uno de los presuntos operadores en el desfalco millonario al organismo descentralizado, fue detenido por la Fiscalía General de la República. Es señalado por los delitos de peculado, delincuencia organizada y uso ilícito de atribuciones y facultades. Este jueves se le cumplimentó una de seis órdenes de aprehensión que tiene. Esta es por presuntamente haber autorizado de manera ilegal la compra de certificados bursátiles por 700 millones de pesos. Gavira Segreste y otros 21 ex servidores públicos son investigados por su presunta responsabilidad en la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar, irregularidades en la compra de leche y granos, incumplimientos en la entrega de apoyos a productores de leche y la compra de títulos bursátiles con recursos públicos. Al momento hay cuatro personas vinculadas a procesos relacionadas con el desvío de recursos en Segalmex. Se trata de Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de control presupuestal de Diconza, Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe operativo de Diconza en Querétaro, Simón Escobar, ex jefe de almacén de Diconza en Querétaro y Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa Servicios Integrales Carrejín. El 20 de octubre pasado la Secretaría de la Función Pública le impuso a la empresa Carrejín una multa de más de 2 millones de pesos y la inhabilitó por 54 meses, al haber participado en el esquema de corrupción dentro de Segalmex. Con ello, entidades federativas, municipios, entes públicos, así como las alcaldías de la Ciudad de México, deberán abstenerse de celebrar contratos con dicha empresa cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos federales. Desde que se enteró del fraude, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a que se llevara a cabo una investigación exhaustiva. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la fiscalía desde el inicio. Segalmex fue fundada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 18 de enero de 2019, busca la autosuficiencia alimentaria en leche, maíz, trigo, arroz y frijol. Canal 14. Lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar.